Shalom amigos, hoy quería hablarles acerca del Shabbat. Muchos conocemos acerca del Shabbat, acerca de un día, de un lugar, pero en realidad el Shabbat es mucho más que eso. El Shabbat es un espacio sagrado en el tiempo. Es como subir a una montaña en donde tú subes a un santuario sagrado en el tiempo. Algunas personas suben, comienzan el viernes a escalar, pero solo se quedan en la falda de la montaña. Para subir al santuario tú tienes que guardar el Shabbat como lo dice Éxodo 28. Guardar el Shabbat, recordarlo y guardarlo. Shahor y shamor, por eso encendemos dos velas, que es el significado de estas dos palabras. Recordarlo y guardarlo. ¿Por qué? Porque el Shabbat es un encuentro con nuestro Rey, con nuestro Adón, con nuestro Creador. Por eso nosotros entramos en este lugar, en este espacio sagrado para compartir con Él, para cenar con Él, para renovar el convenio con Él. Es por esto que hoy queremos hablar de esto y desearte Shabbat Shalom.